¡Mira mi nuevo bote, cernidor de par molino! ¡Ah, sí! Dígate que es muy práctico, porque le quitas la tapa, pones... ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, sí, lo que pasa es que sí! Muy fácil, también déjame decirte que trae recetas... ¡Sí, loco, oye, lo que pasa es que sí! Permíteme tantito, porque vienen colores, lo usas como especial. Imagínate todo lo que puedes hacer con los botes, cernidores. ¡Sí, yo ya tengo el mío! ¿Por qué no me lo habías dicho? ¡Con el calumno de siempre! ¡Vivo!